Para esos señores que están allá en Ligueras, todos conocemos al sector, con sus camiones parados, resistiendo, exigiendo sus derechos, y que ayer no más hasta ahora estaban siendo masacrados por el esmalo, canto por el desmonte del esmalo. Y si alguien conoce a alguno de aquellos señores que están allí, díganles que hoy canto también para ellos. Esta canción se llama Sembradores, es una canción que está saliendo del horno y dice así. Vamos caminando con los sueños todavía, la canción sin ser no hay otro paso. Nuestro brazo en alto es la única salida, toda nuestra voz se proclamando libertad. Amén. 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 Aprenden al lugar en un ser destino a descaer Con un pecho enchido de esperanza de un hombre de verdad Somos sembradores de semillas que germinan en la niebla oscura Y se multiplican las manos de los que venden luchar Y se multiplican las manos de los que venden luchar Vamos caminando con los sueños todavía De aquellos que quieren transformar la realidad Muchos pueblos unclamó del panto a la poesía Derribando muros de justicia y de maldad Amén 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y se multiplican en las manos de los que hay que luchar Y se multiplican en las manos de los que hay que luchar Y se multiplican en las manos de los que hay que luchar Gracias.